Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. No puedo evitar que sea tan guapo en cámara. Hola amigos de Canal 13, la mona soy yo y bienvenidos a este hermoso y maravilloso programa de tu canal favorito, Canal 13 conmigo, tu hermosa, maravillosa, increíble, fabulosa presentadora. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de Rihanna, Riri, la chica de Barbados, porque fue demandada por plagio. ¿What? ¿Qué? Pues amigos, así como lo escucharon, un diseñador acusó a Rihanna de plagio y la demandó por 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Perdón, 5 millones de euros. Aunque ahorita el euro y el dólar están como igual, ¿no? Un diseñador estadounidense, James Cole, perdió el jueves de la semana pasada un juicio en París en contra de Rihanna, contra la cantante estadounidense, a quien acusaba de haberse copiado de una de sus instalaciones en un videoclip. En el 2006, el diseñador creó una obra llamada You and Me, compuesta en una placa horizontal en la que la palabra you estaba en letras de madera y con tubos fluorescentes. Y en el video de la canción Rockstar de Rihanna, aparecen las palabras rock y star, de una forma en que según James, este diseñador, sería una copia de frente de su obra. Pero el tribunal de París dijo que no existía ninguna copia, que esto no era para nada parecido. Ellos estudiaron muy bien las impresiones generales de los dos dispositivos. O sea, claramente si existe un pequeño parecido, pero que sea la copia, la verdad es que ganan las diferencias. El You and Me de James evoca como la unión de dos personas, así que es muy diferente al Rockstar de Rihanna. Porque lo de James es una obra física hecha para durar en el tiempo. Palabras que ha explicado la presidenta del tribunal. Pero el Rockstar, que solo aparece unos segunditos en el videoclip de Rihanna, es efímero y solamente glorifica a una persona. Por este motivo es que Rihanna quedó libre de esta acusación. Y la demanda de James Clark, la cual pedía 5 millones de euros por daños y perjuicios, quedó desestimada. Bye, bye James. Y aunque Rihanna se sintió como un poco acusada también por este mismo hecho, ella pidió 100 mil euros a este diseñador por daños y perjuicios también. Pero el tribunal lo negó todo y dijo que no. Pero ahora tengo que contarles otra noticia chiquita de Rihanna. Ella nunca dejaba sorprendernos, ni con sus canciones, ni con sus diseños de ropa, sino que ahora nos va a sorprender con su cambio de look. ¿What? Rihanna ha parecido muy glamurosa, muy coqueta a ella, como siempre, en varios eventos. Ya que fue la semana de la moda en París. Pues ella ha sorprendido a todos sus fanáticos en Instagram con un sorprendente cambio de look. Ha publicado una fotografía que a todos nos dejó con la boca abierta. La cantante ha sacado a su lado rastafaris, sus venas rastafaris, y ha decidido en su enorme y larga cabellera ponerse rastafaris. En verdad se ve tan diferente que si la misma Rihanna no hubiera publicado esta fotografía en Instagram, nadie la reconocería. Además, en esa semana de la moda, yo creo que ella estaba explorando su lado más femenino. Pero también le ha dado un paso a la Rihanna más salvaje. Igual, es obvio que ella está probando como muchísimas cosas de diseño de moda porque se ha introducido en este tema. Acuérdense que ella está haciendo una ayudita con la marca de Puma. Pero no sabemos si fue una exigencia de la marca de Puma o fue una... como iniciativa propia. Amigos, y con esto llegamos al final de esta hermosa y maravillosa cápsula. Espero que te haya gustado un montón. No, 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 no. No olvides que ya puedes seguirme en mi cuenta de Facebook como La Mona Soy Yo, porque tú tienes Facebook, yo tengo Facebook, y lo vamos a pasar muy bien porque me vas a escribir mucho y yo lo voy a leer todo. Si quieres dejarme algún comentario, alguna crítica o alguna sugerencia, lo puedes hacer con el número La Mona Soy Yo en arroba canal 3 en la primera E con un 3. Si te perdiste algo de esta cápsula o de las otras cápsulas, no olvides que me puedes visitar en www.youtube.com slash canal3colombia. Chao, 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 chao. Besitos. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras hacer. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.